¡Uh! ¡Mañana será bonito! Karol G ha ganado el premio a Mejor Álbum del Año por Mañana Será Bonito, los Latin Grammy, que se entregaron anoche en Sevilla. Se ha llevado además el premio al Mejor Álbum de Música Urbana. También fue premiada la categoría de Mejor Fusión e Interpretación Urbana por su canción con Shakira. Este álbum es súper especial, a mí me cambió la vida y me parece increíble que haya cambiado la vida de tantas personas. Precisamente su amiga Shakira se lleva tres premios a casa. Los tres los ha recibido por canciones en las que participa como colaboradora. Mejor Canción del Año y Mejor Canción de Pop por la sección 53 de Vista Rap, además del premio a TQG. Milani Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. De todas las flores, Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade dominó la categoría de Canción de Autor y además se ha llevado el de Mejor Grabación. Y como era La Noche de las Mujeres, otro de los grandes premios también ha sido para una chica, el de Mejor Nuevo Artista, para la venezolana Joaquina. Otra protagonista de los Grammy, pero sin premio, fue Rosalía. La catalana abrió la gala y ante una audiencia potencial de 100 millones de personas, ofreció una interpretación de Se nos rompió el amor. Y hubo premio para Canarias. El cantante Gran Canario Quevedo ha recibido en Latin Gramia Mejor Canción Urbana del Año por el tema conocido como Quédate. Mientras que el artista palmera Valeria Castro no pudo llevarse el premio a Mejor Canción de Cantautor. Esta edición, la número 24, ha sido la consagración del reggaetón tras años de estar apartado de los principales premios de la música latina.